Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Que me están viendo en este momento, voy a compartirte una lectura especial. Por ser este mes de febrero, mes del amor, vamos a ver cómo andan tus energías en el amor. Es una lectura que vamos a compartir para ti, para los que están en pareja, para los que tienen un ex y quieren saber qué pasa, para las almas gemelas, para las llamas gemelas y, por supuesto, los solteros y solteras. Va a haber consejos y estarán aquí mensajes de ángeles también que te van a ayudar a mejorar tu relación. Te invito a que te quedes también. Recordarte que es una lectura general, puede que resuene con todos. Si no es así, déjalo pasar. El universo ya sabe para quién es. Si tú quieres una lectura personalizada, aquí en pantalla están los datos de contacto más 52 55 77 63 23 39. Para que pidas más informe y puedas tener tu lectura y saber qué pasa en la relación que tienes con tu persona especial. Muy bien, chicos, prepárense todos entonces. Vamos a comenzar con esta lectura especialmente para ti. Les pido a todos que se suscriban aquí al canal de YouTube de Centro Tenera Espiritual y también a esta página de Facebook, Centro Tenera Espiritual. Dale like, dale me gusta a esta página para que sigas al pendiente de todo lo que estaremos publicando creado especialmente para ustedes. Muy bien, chicos, prepárate entonces. Vamos a ver qué viene en esta lectura especialmente para ti. Muy bien, comenzamos contigo, Aries. En este momento quiero que te concentres en una pregunta, en algo que tú quieres que te respondan los ángeles. Hoy están aquí para ti. Vamos a ver qué es lo que tú quieres saber. Conciéntrate en ello. Algo de tu persona especial, algo de algún trámite, de tu trabajo, de lo que tú quieras, de tu familia. Bueno, vamos a ver. Espero que ya la tengas. Y vamos a sacar una carta. Muy bien, esta es tu carta, Aries. Ahí la tienes. Y vamos a ver los ángeles. ¿Qué te dicen en esta respuesta? Lo que ustedes han pedido, hoy los ángeles están aquí para ayudarte y te hablan de un periodo de un año. En este lapso de un año puedes obtener eso que tú estás pidiendo. Vamos a pedir la ayuda de los ángeles que están protegiéndonos a todos. De manera que si nos concentramos en esta petición, hoy los ángeles están aquí y nos pueden escuchar y pueden acortar este tiempo. Así que haz esto todos los días para que esto que tú quieres te llegue más rápidamente. Muy bien. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. ¿Cómo andas, Aries, en el amor? ¿Qué viene para ti, Aries? Vamos a ver esta tirada sobre el amor para ustedes. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a ver. Vamos a poner las cartas para ti que tienes pareja, para ti que quieres saber sobre tu ex, para los que tienen alma gemela, para los que tienen llama gemela y aquí estás tú y el consejo. Vamos a ver. Para los que tienen pareja, tienen que tener más confianza, te dicen los ángeles, tú que estás en pareja. Porque a veces cuando estamos en pareja ya desconfiamos de nuestra persona especial o él nos dice que va a cambiar o nos dice que va a hacer muchas cosas y nosotros ahí estamos con esta duda. Entonces, esta situación que tú estás viviendo, mis queridos amigos de Aries que están en pareja, deben de tener más fe acercarte con él o con ella ya sabes que es para todos aclarar tus dudas pero sobre todo debes de saber chicos y chicas de Aries que están en pareja que no estás solo. Aquí los ángeles andan detrás de ti apoyándote y haciendo todo lo posible para que ustedes aclaren los malos entendidos y dejen de estar enojados o enojadas. Muy bien, chicos de Aries, para los que están en el ex, aquí les hablan de una situación relacionado con niños. Puede ser que están divorciados, algunos de ustedes tienen hijos o algunos van a tener un bebé y andan ahí que se juntan, que no se juntan. Bueno, aquí les dicen claramente los ángeles que ustedes se ven influenciados por esta energía de niños y hay que prestar atención a ellos, darle nuestro apoyo, nuestro amor a nuestros hijos, esté o no con mi pareja. Este es el consejo de las personas que están relacionadas con los ex. Para los que tienen alma gemela, aquí les hablan a todos ustedes que es momento de liberar. Hay algo que están dándole vueltas y vueltas y no encuentran la respuesta. Para algunos ha estado este tiempo ahí detenido en ustedes con esta energía de estancamiento y te dicen claramente Aries, es hora de retomar el control de tu vida. Quítate esta soga de tu cuello. Es hora de avanzar Aries. Vamos a liberarnos y salir de este encerramiento que estamos aquí totalmente bloqueados. Para los que tienen su llama gemela, les hablan que esta persona que ustedes tienen cerca es amor verdadero. Esto es lo que te está representando chicos y chicas de Aries, pareja, exparejas, almas gemelas, llamas gemelas. Tienen ese amor verdadero las llamas gemelas y ustedes ya saben quién es. Se sienten plenos y felices Aries con tu persona especial y todo es magia. Todo se presenta de maravilla entre ustedes dos que es una conexión plena, felices y contentos los dos. Muy bien. Para ti Aries que viene el amor por parte de los ángeles en esta lectura especial que te estoy regalando en este mes del amor de febrero, pues aquellos que no están casados Aries, viene matrimonio para ti. Aquí están los que están sin pareja y están ahí buscando ya saben. Otros pueden tomar la relación y volverse a casar y los que están en pareja pueden renovar votos. Aquí están. Y el consejo que hay entre ustedes es que siempre procuren la química con tu persona especial. Saben muy bien que está esa fuerte atracción magnética, pues vivan, disfruten, siéntanse plenos, pasen estos momentos ambos juntos y felices con esta persona especial que tú ya conoces y que te hace sentir esa magia dentro de ti que te hace vivir intensamente ese amor. Muy bien, el consejo de las hadas que viene para ustedes, chicos, les piden que hagan una conciencia ambiental a medida que tú puedas. Es importante que trates de cuidar el planeta y que puedas contribuir de alguna manera y esto va a ayudar y beneficiar a todas las personas de tu entorno. Es importante que tú mantengas la armonía familiar, vienen avances para ti, Aries, sales adelante, vas ya en otro rumbo y eso es bueno para ti. Muy bien, ahora, ya tenemos esta armonía familiar, ahora vamos a ver esta, sé honesto contigo misma o mismo. ¿Qué es lo que tú no quieres ver? ¿Qué es lo que tú no quieres decidir? ¿O qué es lo que tú te estás autoengañando? Que no eres honesto contigo mismo, Aries. ¿En qué parte de tu vida hay que prestar atención? ¿Qué es lo que quieres realmente? Pero no te engañes a ti mismo diciendo que no es así cuando en realidad sí lo es. Muy bien, ¿qué más tenemos? Vamos a ver ahora un consejo para ti. Vamos a sacar este consejo que está aquí y te dicen relacionado a la ley. Nos hablan de la ley de la atracción Aries. es importante que tú apliques esta ley de la atracción porque ella te va a ayudar en base a que tú te centres, te concentres en ello y van a llegar solamente cosas buenas a tu vida. si tú si tú lo dudas y no crees que esto es posible pues vas a traer esa situación porque es una ley de la atracción que se cumple tal como tú la pidiendo. viene dinero y te dice el dinero aporta un estado de ánimo que te ayuda entonces ábrete a la prosperidad Aries para que esta prosperidad entre a tu vida pero pero como crees que va a entrar con muchísima fuerza para ti en base que tú lo estés generando y atrayendo a tu vida esto es el consejo para que tengas más poder y puedas resolver esas situaciones que te están dando vueltas en tu cabecita que no encuentro la manera de cómo resolver o enfrentar hoy esta carta que apliques la ley de la atracción en ti Aries y puedas tener y atraer lo que tú quieres en tu vida muy bien chicos espero que te guste esta lectura regálame un me gusta a este video compártelo con tus amistades para que todos se ayuden de esos consejos de los ángeles y me da gusto compartir para ti esta lectura te mando un fuerte abrazo te deseo que siempre tu vida esté influenciada y llena de amor gracias a todos nos vemos en otro video yo soy Estivia te mando un fuerte abrazo bendiciones infinitas para todos hasta pronto